En un gráfico un poco más animado e interesante para entender, imaginemos que los electrones son dos personas y que el NAD reducido es el taxi. Reducido se le dice cuando no tiene esos electrones de más, es cuando el taxi está vacío. Entonces, ¿qué sucede? Va a venir dos moléculas de hidrógeno, cada una con su respectivo átomo de, con su respectivo electrón, perdón. ¿Y qué va a suceder? Una molécula de hidrógeno va a ceder, va a regalar uno de sus electrones, lo cual va a generar que el NAD estabilice su carga. Va a pasar de ser un NAD con símbolo positivo, con un más arriba, a solamente NAD. Con solo uno de los electrones. Y luego, eso va a permitir que se le una la otra molécula de hidrógeno junto con su respectivo electrón. Formando así la molécula de NAD oxidado. ¿Me dejo entender? ¿Qué sucede? Lo explico otra vez. El NAD reducido es cuando el taxi está vacío. Vienen los hidrógenos con sus dos electrones, que van a ser los pasajeros. Los pasajeros ingresan al taxi. Quiere decir que el NAD reducido capta los dos electrones, uniéndose a una sola molécula de hidrógeno. La otra molécula de hidrógeno queda libre, como un protón. Perdón. Cuando el NAD solo tiene el símbolo de más, se le conoce como NAD oxidado. No como NAD reducido, disculpen. Como NAD oxidado. Y se va a reducir al momento de captar los dos electrones y la molécula de hidrógeno. Cuando los dos pasajeros entran al taxi, es cuando se va a volver un NAD reducido. ¿Sí? Y finalmente esta molécula de NAD reducido va a ceder sus electrones para otro proceso metabólico. En generalmente los procesos de tipo anabólico. Entonces la molécula de NAD va a recuperar su forma oxidada nuevamente. Los dos electrones van a ser usados en algún otro proceso. Por ejemplo puede ser en algún estado de la respiración celular. Y se va a liberar la molécula de hidrógeno como un protón, netamente. Que también va a ser utilizada luego en un proceso de respiración celular. ¿No? Como por ejemplo. Espero que se haya entendido. Ahora, el metabolismo básicamente tiene tres objetivos. Cualquier proceso metabólico tiene tres objetivos básicamente. Primero, formar ATP. ¿Qué es el ATP? El adenosíntrico y fosfato, si bien recuerdan. Es la molécula básica y más importante que se utiliza como transportadora de energía. ¿Sí? Posee un elevado potencial para poder transferir los grupos fosforilos. Que son los que se encuentran, por decirlo así, cargados de energía. Y es la principal fuente de energía que se utiliza en el organismo. La principal, no la única. En segundo lugar, busca obtener un poder reductor. ¿A qué nos referimos con un poder reductor? Obtener moléculas reducidas que sean capaces de donar electrones a otros procesos metabólicos. Porque la mayoría de los procesos de biosíntesis, o sea, los anabólicos, los que sintetizan moléculas grandes, requieren una molécula que le ceda electrones. Y para eso nos sirve, por ejemplo, el NAD reducido. Van a ver más adelante en los otros capítulos cómo las reacciones anabólicas o biosintéticas, las que forman macromoléculas, requieren siempre una molécula de NAD reducido, NADP reducido, FAD reducido, etc. Que le van a brindar los electrones para así estos poder llevar a cabo su ruta metabólica correspondiente. Y por último, formar precursores para una próxima biosíntesis. ¿A qué se refiere? Que a partir del proceso metabólico, lo que se busca es formar los componentes más pequeños, las más simples, para poder usarlos luego para formar macromoléculas. En otras palabras, si ven estas tres características, vemos que los procesos metabólicos son básicamente de tipo catabólico. Catabólico, buscan degradar las macromoléculas para obtener energía, moléculas reducidas y las moléculas más sencillas para luego usarlas y formar otras moléculas más grandes. ¿Me dejo entender? Prácticamente el metabolismo es todos los procesos que se llevan a cabo en el organismo, en el organismo vivo. Y básicamente van a ser de tipo catabólico. Ahora, estas rutas metabólicas van a estar reguladas. No van a estar, por decirlo así, fuera de control, ni cada una actuando por su propio lado. Todas van a estar reguladas, van a tener un control necesario para que no haya una, por ejemplo, sobreproducción de alguna macromolécula, como que también una degradación excesiva de otras moléculas. Entonces vamos a ver que hay cuatro situaciones que van a regular las rutas metabólicas. La primera son las enzimas. Las enzimas son un tipo de proteína que va a realizar una acción catalítica sobre estas reacciones químicas. ¿Qué quiero decir con una acción catalítica? Quiere decir que van a acelerar el proceso, van a aumentar la velocidad con la cual se lleva a cabo el proceso. Vamos a ver en las siguientes clases, que tenemos ya una clase de enzimas más adelante, cómo es que las enzimas cumplen esa función. Por el momento lo importante es saber que las enzimas controlan la velocidad de dichas vías o rutas metabólicas mediante una modificación covalente, interacción alostérica, que significa en un sitio diferente al que actúa normalmente, y una reacción catalítica en respuesta ya sea a inhibidores o estimuladores. Todo eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de enzimas. Por el momento lo más importante es saber que las rutas metabólicas son controladas, en primer lugar, por enzimas. Siguiente es número 2, compartimentalización. ¿Qué significa esto? Cada ruta metabólica está destinada a una zona, a un compartimiento dentro de la célula. Por ejemplo, dentro del núcleo es la única parte de la célula donde se llevan a cabo los procesos que alteran o forman el DNA, la replicación, la transcripción, la traducción. Son procesos básicamente que se llevan a cabo a nivel celular, ¿no es cierto? Por otro lado, por ejemplo, en el retículo endoplasmático, la síntesis de lípidos, transporte intracelular, los ribosomas, la síntesis proteica, el aparato de Golgi, que básicamente se encarga de la modificación de glucoproteínas, lípidos, etc. En las mitocondrias, los procesos oxidativos del piruvato, la cadena respiratoria, la fosforización oxidativa, el ciclo de Krebsa, etc. Y en el citosol, otros procesos como la glucólisis. Es decir, cada zona de la célula tiene determinados procesos y cada proceso se realiza en una determinada zona de la célula. De tal manera que no se cruzan, no se, por decirlo así, enredan estas rutas. Cada una respeta su zona. Número 3. Especialización de los órganos. ¿Qué nos referimos? Así como las rutas se realizan en partes específicas de la célula, de la misma forma hay rutas específicas que solo se realizan en ciertas partes del cuerpo. Como por ejemplo este caso. Vemos aquí como es el proceso en el que básicamente observamos como la glucosa se vuelve moléculas de piruvato, lo cual a la vez se puede transformar en moléculas de alanina a través de un proceso llamado transaminación. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, fíjense aquí. En el músculo, generalmente lo normal que suceda es que la glucosa pase a formar moléculas de piruvato, que son las moléculas que se utilizan como fuente de energía en el ciclo de Krebs para formar el ATP. Como precursores, perdón, no fuente de energía como precursores. O moléculas de lactato en caso de querer hacer una ruta anaeróbica de la glucosa, que ya lo veremos en el próximo capítulo. Y también puede formar la alanina. Pero en el caso del hígado, puede degradar la glucosa también, sí. Pero generalmente el hígado lo que hace es formar glucosa. Pero aparte vemos que a partir de la alanina, el hígado puede formar la urea. La urea es el metabolito final de la biosíntesis, perdón, de la degradación de las proteínas. Como en este caso el aminoácido alanina. Como vemos, este proceso de formación de urea sucede netamente en el hígado. No sucede en el músculo. Eso también es lo que determina que hay un control, una regulación de las rutas metabólicas. Que se den en específicas zonas del organismo, en específicos órganos. Y por último, una regulación hormonal que también influye, tiene cierto control sobre las rutas metabólicas. Por ejemplo, volvamos a tomar el ejemplo de la glucosa. Pero en este caso, de los procesos que involucran al glucógeno. El glucógeno se puede degradar mediante el proceso conocido como glucogenolisis. Para formar nuevas moléculas de glucosa. Este proceso puede ser acelerado, por ejemplo, por algunas moléculas como la adrenalina. Que es una molécula, una catecolamina, que activa, permite que se acelere, se dé continuamente el proceso de glucogenolisis para liberar constantemente glucosa a la sangre. En los momentos, por ejemplo, en los que estamos bajo estrés o miedo, en los cuales el cuerpo necesita bastante energía, entonces va a haber constante liberación de glucosa. ¿No? Este es, por ejemplo, el ejemplo más claro que podemos tener. Por otro lado, por ejemplo, si quieren poner otro ejemplo. La insulina. La insulina como hormona, ¿qué es lo que hace? Ingresa, hace que la glucosa ingrese a las células. Pero no solo eso. Al mismo tiempo, también acelera, o sea, favorece el proceso de glucolisis, de degradación de glucosa para utilizarla. ¿No? Etcétera. Estos son muchos ejemplos que podemos observar. Hasta ahí hemos hablado del metabolismo, para lo cual espero hayan entendido. Fue básicamente una pequeña introducción a lo que es la bioquímica, a los procesos químicos, a los procesos metabólicos. Ahora en adelante vamos a conversar un poco acerca de lo que son las membranas biológicas. Nosotros sabemos que las membranas están presentes en todo el cuerpo, en todo el organismo y en todas las células. Todas las células tienen por lo menos una membrana celular, algunas más complejas que otras. Y como vemos, lo más importante que tiene como función una membrana biológica es la separación del contenido intracelular del ambiente extracelular. ¿No es cierto? Porque es como una barrera que separa todo lo que está dentro de la célula de lo que debe estar afuera. Lo más importante. Pero ¿qué es en sí una membrana biológica o una membrana netamente? Después de años de estudiarse, se vio que la membrana es en sí una bicapa de fosfolípidos, básicamente. Que van a separar ambos compartimentos, el extracelular del intracelular, como una de sus funciones principales. Luego de años de estudios, actualmente el modelo, la forma con la que más se describe la membrana celular y hasta ahora la que más se utiliza, es el modelo del mosaico fluido. ¿En qué se basa este modelo de mosaico fluido? En que la bicapa fosfolipídica, que es la membrana, no es estática, no es estable, no es inmóvil, es completamente dinámica. Siempre está en constante cambio. Y no solo está formada por los lípidos, sino también tiene otras moléculas, sean como proteínas que pueden estar por fuera, por dentro o atravesando la membrana. Como también moléculas de carbohidratos, tipo glucosa, tipo galactosa, que van a permitir o bien funciones de tipo receptoras, o bien funciones de anclaje, que vamos a ver también más adelante. Inclusive también funciones inmunitarias. Ahora, ¿qué características va a tener esta membrana, básicamente en nuestro modelo de mosaico fluido? Primero, una simetría química. ¿A qué nos referimos? La simetría, obviamente, porque la membrana no es igual. ¿Pero por qué química? ¿Por qué? Porque dentro de la composición de la membrana, vamos a ver que está compuesto no solo por lípidos, como ya mencioné, también por proteínas, también por carbohidratos. Pero esta membrana no es una sola membrana plana, completamente lisa. Sino que tiene distintas proteínas, distintos carbohidratos, otras grasas tipo colesterol, que están o atravesándola o sobresaliendo de ella. Por lo cual no es completamente uniforme y tampoco contiene los mismos valores, las mismas concentraciones de cada macromolécula. Por ejemplo, si nos ponemos a comparar la vaina de mielina con respecto a los glóbulos rojos, veremos que las concentraciones entre proteínas y lípidos varían bastante en cada uno. Segundo, las membranas son dinámicas, no son estructuras fijas y estables, están en constante cambio. Como vamos a ver, hay procesos que permiten el ingreso y la salida de componentes de la célula o a la célula, por lo cual la membrana nunca está quieta. Siempre está en cambio, fluctuando, etc. Polarizada, la membrana polarizada, ¿a qué se refiere? Que contiene carga. Generalmente, tomemos el ejemplo de una neurona, como verán si es que están llevando también su curso de fisiología o si ya lo han llevado. Las neuronas son las más representativas, ¿por qué? Porque vamos a ver que principalmente van a tener una carga positiva más fuerte por fuera y una positiva más lébil por dentro, que a veces se le considera como negativa. Pero no solo eso, cuando nos referimos a polarizadas, también nos referimos que la membrana va a tener dos polos distintos. ¿En qué sentido? En que va a tener los extremos que están en contacto con el líquido, el extremo que mira hacia el exterior y el extremo que mira hacia el interior, ambos miran hacia agua. Son extremos polares, hidrofílicos, mientras que el interior de la capa, de la membrana, puesto que es una bicapa, el interior, es una zona que no está en contacto con líquido. Porque hablamos de que es una zona apolar, hidrofóbica, lipofílica. ¿Qué más? Ahora, a esta membrana celular no es que sea una barrera completamente rígida o estable, de tal manera que no permita paso a nada. Como ya les mencioné, hay el paso de ciertas moléculas, pero tampoco se permite el paso de cualquier molécula. Porque si no, imagínense, entraría todo el líquido del extracelular a la célula y la célula reventaría por no poder contenerlo. Esta membrana, por lo tanto, tiene la característica de ser semipermeable. ¿Por qué decimos semipermeable? Porque es selectiva al paso de las moléculas. Va a permitir simplemente a algunas moléculas, las necesarias o las que puedan, pasar a través de esta. Después, no va a permitir el paso de nada más. Por eso decimos que es una membrana semipermeable. Controla el paso de moléculas. Por otro lado, así como controlan el paso de moléculas, van a ayudar también a regular las concentraciones de dichas sustancias. Y al regular concentraciones de sustancias, van a influenciar dentro de las rutas metabólicas. Como vamos a ver más adelante. Si es que una membrana permite el paso de moléculas de calcio, ya vamos a ver más adelante cómo. Si es que se permite la entrada de moléculas de calcio y se van acumulando en el intracelular, en el interior de la célula, va a desencadenar otros procesos que van a llevar a cabo, que se inicien distintas rutas metabólicas. Como por ejemplo, no tanto como una rota metabólica, sino como una función en sí, es en el caso de la contracción muscular. En el caso de que se ingrese, cuando se va a dar la contracción muscular antes que nada, la membrana permite el paso de iones calcio al interior de la célula. Lo que genera que se contraccione la fibrilla muscular. Pero todo, como vemos, regulado y controlado siempre por la membrana celular. Por eso decimos que influyen en las rutas metabólicas. Y por último, la comunicación entre compartimentos. No solo va a haber el paso de moléculas, sino también que las membranas van a tener en sus extremos, por decirlo así, en sus polos, van a tener moléculas receptoras. Que van a captar las señales, por ejemplo, de hormonas y o neurotransmisores. Que van a desencadenar una serie de reacciones en el interior de la célula. Pero todo empezando mediante el receptor que se encuentra ubicado en la membrana celular. Entonces, por eso también va a permitir la comunicación entre compartimentos. Generalmente, el extra con el intercelular.